Los señores nacionalistas que andan por las redes sociales dicen para conmemorar el 12 de octubre, vaquero, abajo la leyenda negra de la conquista española, no a la criminalización, viva la hispanidad, parmesilla, lo mismo que lo anterior con un cuadro de la pinta, la Santa María y la niña, acá en el continente saqueado por los bárbaros españoles de entonces decimos, viva Tupac Amaru y los indígenas que lucharon hasta la muerte resistiendo a los salvajes invasores, por la memoria de nuestros mártires en la primera lucha de resistencia al invasor opresor, venceremos, signo de cierre.